Inmediato con nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados, porque nos tiene la denuncia de los habitantes del barrio Bosa Laureles, la comunidad dice que hay un grupo de perros callejeros que actúan en manada y atacan a las personas, que dicen las autoridades, MAFE. Lina, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues mire, esto es exactamente lo que pasa. Las personas residentes aquí del barrio Bosa Laureles, pues cuando están caminando en medio de este parque que ustedes están viendo, menores de edad, adultos o mayores, cualquier persona de la comunidad, ha quedado registrado en cámaras de seguridad del sector el momento exacto en que ellos van por este sendero o por cualquier otro del parque. Y al menos seis perros en manada que han quedado capturados, repetimos, en las cámaras de seguridad del sector interceptan a las personas con comportamientos un tanto agresivos y ya algunos de ellos han sufrido lesiones. El temor de ellos es que no se sienten seguros al poder hacer uso de este espacio público y piden a las autoridades que alguien se haga responsable de esta manada que ha llegado al barrio. Saludamos a esta hora de la mañana a dos personas aquí de la comunidad que nos acompañan, la señora Sandra. En primera instancia, bienvenida arriba a Bogotá, señora Sandra. Y detállenos más, ¿desde hace cuánto vienen ustedes presentando esta situación? Sí, María María, buenos días. María Fernanda. Esto viene sucediendo alrededor de hace dos meses. Nos dejaron un perrito blanco medio, mediano, grande. El perrito se quedó acá. Han llegado más y más. En el momento tenemos alrededor de cinco o seis caninos. Se volvieron manada. Ahora están semiferales. El problema es que están atacando a la gente, a la comunidad residente, a la comunidad flotante. Es un problema porque ya han mordido a personas, a niños. No queremos que esto escale a un nivel que ya sea inmaneable totalmente. Entendemos que los animalitos sí tienen sus derechos, pero nosotros como comunidades también estamos desprotegidos. Hemos golpeado puertas en todas las entidades, en la alcaldía y de PIVA, Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, Policía Nacional en todos lados. Y no hemos tenido, obtenido respuesta alguna. ¿Ellos, por ejemplo, ahorita, dónde están? Ellos estaban aquí alrededor de las cinco de la mañana. En este momento se van a buscar qué comen, qué buscan por allá entre la basura, más que hoy el recorrido basura. Y llegan dentro de un rato otra vez y se instalan en este espacio. Por acá, de hecho, nos acompaña también su nombre. ¿Cómo es? Flor María. Señora Flor, algunos de ellos duermen incluso fuera de su casa. Sí, en el portón duermen y son bastante violentos. Hay que estarles echando agua porque muerden a los ciclistas, a los niños. Es un problema totalmente. ¿Cómo se sienten ustedes aquí con el uso del parque? Que me contaba también ahorita la señora Sandra, que este es un parque que además conecta diferentes barrios aquí de Bosa. Sí, realmente este es un paso obligado que hace conexión entre Naranjos, Laureles, Carlos Albán. Porque pues tienen que pasar hacia el Transmilenio o hacia el D1 que está aquí atrás. Entonces es un paso obligado. Pero pues esto ya se salió de control con esta manada de perros semiferales. Estamos buscando por favor a alguien que se apersone, alguien que voltee a mirar a las comunidades que estamos desprotegidas con esto. Lo que le decía, ellos tienen derecho a los animales, pero nosotros también tenemos derecho a tener una tranquilidad, un paso seguro, a estar en una comunidad tranquila y no con la zozobra de estar atacados por los animalitos. Señora Sandra, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana y entregarnos el testimonio. Es el llamado y la preocupación de la comunidad aquí en Bosa, Laureles, con respecto a esta manada de al menos seis perros que estarían atacando a los residentes de este sector. Estaremos nosotros muy pendientes a la respuesta oportuna de las autoridades. Por el momento los dejamos con muchísimo más en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.